Detuvieron a un hombre con pedido de captura en Mar de Ajó. Policía local de la costa, mediante un operativo, interceptó en avenida Chascomús en consulta con el sistema de identificación de personas. Este sujeto figuraba con un pedido de captura activo y además el vehículo en el que circulaba contaba con una prohibición para hacerlo. El hombre fue trasladado a la comisaría de Mar de Ajó y el vehículo fue secuestrado por personal de tránsito.